¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo podcast del Gordo y la Darkie. ¡Yay! Y aquí estamos yo, Mena, Vox y Jagger. ¡El burro por delante! ¡El burro por delante! ¡Perdón! Y aquí estamos Jagger, el sorprendente Jagger. Nada, nada, ya no me embeleces. Yo me voy a sentir como el... Estábamos viendo la Nancy Pelosi y el Trump, así me voy a sentir. Pero yo sí te saludo. Y yo te rompo así, mira, tus documentos. No me rompas mis documentos. ¡Qué insolente! Bienvenidos al vigésimo tercer episodio. ¿Qué? Veintitrés episodios. Veintitrés episodios. Muy bien, muy bien. Y pues hoy tenemos temas jocosos, temas interesantes. ¿Tenemos chismes? Pues no, no hay tanto chisme. Hay chisme de la farándula gringa. Pero... No, no hay chisme. ¿Chisme local? ¿Chisme de medios locales? Hay un chisme, pero no me los entero, de que en Cancún va a haber eventos, dos o tres eventos, la misma fecha en mayo. Y que por qué los eventos se andan pisoteando unos con otros. Ay, pues así son siempre. Sí, ¿pa' qué te digo que no? Sí, sí. No hagan eso, organizadores. No hagan eventos. No quieran sacar eventos la misma fecha que sus competidores. Ajá, o sea, es pero para ustedes. Es que todos pierden. Todos pierden, ajá. No, pues vámonos con el primer tema del día, que es que salió... Ves que hablábamos, no sé si el vlog pasado o antepasado, de los estrenos de este año, y que viene Rápidos y Furiosos. ¡Nueve! ¡Nueve y ya salió el tráiler! ¿Tú crees que no las has visto o qué pasa? Pues no, es que nunca me han llamado la atención, porque no me gustan los autos y así. Es el reggaetón en las películas. Ajá, y pues nada más vi la de Tokio alguna vez, pero no, no son como My Cup of Tea, pero esta obviamente, obviamente la quiero ver, porque ya vi el tráiler y pues el antagonista es nada más y nada menos que... ¡John Cena! Entonces, ya estoy súper hypeada, así me gustó el tráiler. De eso me he estado perdiendo durante nueve películas. Sí. Bueno, no, así de las cosas así ya totalmente fuera de la física y de la lógica. Ajá, ya, completamente ridículo. Sí, como desde las cinco. Desde las cinco ya cuando salen tanques y salen volando en tanques y cosas así, como desde las cinco. Mira tú. ¿Y qué te pareció a ti? Sí, es que se ve como ya de la onda de las que van las últimas películas de Rápidos y Furiosos, o sea, se ve que van a ser así justamente más escenas de acción que no tienen ningún sentido físico. Ya sé, y aparte el drama familiar, ¿no? Porque que resulta que John Cena es el hermano malvado. De Toretto. Que no tienen, no se parecen en nada, pero bueno. En Lomamados. Pues nomás. Nada más. Y dirían los pelones, pero ahora John Cena tiene cabello. ¿Qué? No, entonces... Y es muy raro, con cabello. Sí, o sea, es que como la trama de las de Rápidos y Furiosos siempre va alrededor de, no, es que no somos amigos, somos familia. Oh, ya. Entonces, mira, o sea... El poder de la amistad, pero con autos y explosiones. No, pero no la amistad, así es una amistad de hermandad, el poder de la hermandad de Eren. Ah, ok, ok. Te quiero tanto que eres mi carnal. La onda es que, pues seguramente, digo, no hay que ser un genio, seguramente al final John Cena se hará bueno, porque si es el hermano de Toretto, Toretto no puede tener un hermano malo. Es la primera vez que vamos a ver a John Cena como malvado, bueno, en mucho tiempo. No, va a salir que seguro Charlize Theron los convenció de ser malvado y después Toretto lo vuelve a regresar al lado bueno. ¡No! Más bien, lo que a mí me importó más del tráiler de Rápidos y Furiosos 9 es que reviva Han, Han otra vez está vivo. Ya lo que te estaba contando, para quien no sabe, el mame de Justice for Han fue un hashtag muy popular precisamente porque Han es este personaje que aparece en la de Tokio, es este personaje japonés, que pues salió en la de Tokio, salió en la 4, salió en la 5, salió en la 6 y al final de la 6 lo mata Jason Steyham. Jason Steyham es el villano de la 7 y en la 8 resulta que Jason Steyham ya es bueno y entonces ya es cuate de Toretto, ya es cuate de La Roca, ya es cuate de todos. Entonces mucha gente se sentió incluyéndome porque yo se dije, ¿qué onda? Esto no tiene sentido. Sí, 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 sí pesó que oye pues Jason Steyham era el villano, fue el que mató a Han, que era así también de la familia y que ahora ya sea parte de la nueva familia, así como, no manches, no, no, no. Al que mató a tu carnal lo puedes decir que es tu carnal, güey, qué pecs. Entonces se hizo muy popular el hashtag y creció tanto el mame del hashtag que pues tuvieron que revivir al personaje a ver qué pretextos se sacan. Ajá. Digo, porque ya explico. Rotaron a un clon o algo. Sí, digo, no, no, no se han metido en ondas de clones, ya, ya sería como el extremo de lo ridículo, pero seguro va a salir de no, se hizo el muerto, estuvo en el hospital 5 años, no sé, o sea, es su hermano perdido. ¿Has oído hablar de multiversos? Sí, algo. Algo. No, no, o sea, no se van tan a la jalada, o sea, no son tan jaladas las de Rápidos y Furiosos como para meter clones o viajes en el tiempo, pero sí son suficientemente jaladas como para en efecto sacarse que es su carnal o que todo fue un engaño o una cosa así. Y pues bueno, todavía no vemos ni la 9 y ya hay noticias de la 10. Y salió Vin Diesel a declarar que ya tienen ideas de cómo va a ser la película número 10 de Rápidos y Furiosos y que es tan épica, tan legendaria que la van a tener que partir en dos partes. Al estilo Endgame, al estilo Harry, o sea, como los desenlaces de las grandes sagas, ¿no? Pero no creo que sea el desenlace. No, hombre, no. Rápidos y Furiosos vamos a llegar hasta la 20 sin broncas. Siguen y siguen y siguen y la perra seguía y seguía. Sí, sí, sí. Y pues también este fin de semana fue el Super Bowl, del cual pues obviamente no sé nada. No hubieras visto, se puso muy bueno el Super Bowl, ¿eh? Pues no, 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 entiendo el americano, Jagger. No es complicado. Luego, pues, vi videos del medio tiempo, pero también, o sea, como que Shakira y Jailo tampoco... También estuvo bonito el medio tiempo. Sí estuvo bonito. Shakira salió con su traje de Zootopia. Ajá, el rojito. Pero mira, estuvieron bien. Sí estuvo padre. Me gustó más Jailo, la vi más perra. Ay, ¿por qué salió en Pole Dance? No, y como que todo el show que traía Jailo se me hizo como más shocking. Jailo hace 50 años, es más sexy que muchas morras de 20. Ah, bien perra la Jailo. Pero, bueno, eso no era lo importante para los frikis. Viendo el Super Bowl, lo importante es que salió el teaser de Marvel, de todo lo de Disney+. Y pudimos ver ahí un poco de WandaVision, de Bucky, bueno, de Falcon y Winter Soldier, pero para mí solo existe Bucky. Y también, también unos pocos segundos de Loki, lo cual me imagino que hizo desmayar a varias de nuestras amigas. Ajá. Ajá. Y, pues, sí, 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 sí incrementa la emoción porque ya lleguen. Pues mira, incrementa la emoción y son 15 segundos. Sí, es muy poquito, pero mira, con eso. Pero ya, eso ya ha permitido que ya mucha gente se flipe y teorías, teorías. Ajá, hay teorías. Ajá, por ver las muy facetas de Wanda y por esta cuestión de que como salen varios logotipos con diferentes letras de Loki, seguramente tiene que ver que va a haber varios Lokis. O sea, que vamos a ver a los Lokis de varias realidades o de varios... Sí, porque también este, el uniforme que trae como de prisión tiene el logotipo de... Ay, ¿cómo se llaman de estos? Que son como que vigilan el espacio-tiempo. No, no son Watchers. No, no son Watchers. No, no me acuerdo, pero... Pero sí, también ya salió como por ahí que está prisionero de... De la policía del tiempo. De la policía del tiempo, entonces... Sí, entonces hay varias teorías de Loki y, pues, de las de Wanda. Creo que las más interesantes de los, igual, 5 segundos que vimos de Wanda es, pues, este instante donde salen las dos, este, cunas. Y que a lo mejor ya van a empezar a introducir este concepto de, de los hijos creados por Wanda con visión. Porque en realidad nunca, pues, visión no tiene como, como hacer hijos, carnal. Entonces, pues, Wanda se inventó, así literal, del aire unos hijos. Unos hijos. Y motivo por el cual después se enloqueció y después tuvimos House of M y Gua, Gua, Gua. Pero, pues, estos hijos sí son personajes que sí existen todavía en el universo Marvel, que son, este... Y si tenemos House of M... No sabemos. Ya, ya quiero House of M. Pero, ¿cómo que es House of M? Ah, necesitamos mutantes, pero, pues, ya... House of M sin mutantes no tiene sentido. No, obviamente ya va a haber mutantes para ese entonces, ya. O sea, estamos lejos todavía, no sería en esta próxima fase de Marvel. Pues, mira, hablando de esto, pues, que resuelta que Wanda visión también van a adelantar su estreno. ¡Che! Entonces, se espera que, bueno, ya habíamos dicho que en agosto se estrene Winter Soldier y Falcon. Ajá. Que por noviembre se estrene Wanda visión. Y que en octubre ya también ya avisaron que regresa la segunda temporada del Mandalorian. Muy bien. Y que en México vamos a estar acá como por noviembre, a ver, apenas. Pero, ajá, bueno, ya es poquito. Ya es poquito. Ya es poquito, igual ese sí, sí lo alcanzas a ver legalmente. Wanda visión creo que sí la vas a poder ver legalmente. Ahora, también hablando de Wanda visión, también, pues, está todavía esta bronca de que no se sabe qué onda con la película de Doctor Strange 2, que, pues, también está relacionada con Wanda. Ajá. Pero, a ver, está tu dilda. Pero yo no sabía, yo no sabía y Jagger me acaba de dar esa noticia que me emociona mucho. Y, pues, ven que se quedó sin director Doctor Strange 2. Entonces, pues, ahora Marvel está buscando a Sam Raimi para dirigirla. Y yo estoy muy feliz. De hecho, traigo una playera de Evil Dead. ¿Por qué? Sam Raimi que ustedes se ubicarán, bueno, evidentemente como el director de Evil Dead. Pero como el director de la primera trilogía. De Spider-Man, ajá. De la primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire. Y sí me gusta mucho. Pues, es que, bueno, yo soy muy fan de Sam Raimi. Y siento que, pues, justo como todo su estilo visual, le va a dar mucho con qué jugar todo este universo de Doctor Strange. Y va a hacer cosas loquísimas. Ahora, todavía no es oficial. Ay, ya sé, pero esperemos que sí. O sea, ahorita la bola está en la cancha de Raimi. De si acepta o no. Ay, yo espero que sí. Porque justo el otro día estábamos platicando, Jagger y yo. Y así de que, pues, no, pues, ¿quién es tu director favorito? No, pues que Sam Raimi. Y Jagger, ay, ese güey ya ni hace nada. ¿Qué hizo después de Spider-Man? Y ya ves, ya te va a callar la bocota. A ver si sí es cierto. A ver si voy a hacer Doctor Strange 2, perra. A ver, que... Ojalá sí. Ojalá sí. Porque incluso ya también hay gente que ya está especulando. Porque además va a salir Bruce Campbell si él la dirige. ¿Te imaginas a Bruce Campbell en el universo Marvel? Te recuerdo que la película de Doctor Strange 2 es el Madness of Multiverse. Entonces ya hay gente que ya está especulando que podría tal vez salir Tobey Maguire como Spider-Man. Hasta mi celular dijo, ¿what? Excuse me. Porque si van a entrar a las ondas del multiverso. No, ya. Por favor, denme eso. Necesito de Tobey Maguire otra vez. Y sería canon. ¿Y de MCU? Oh my God. Mira, qué emoción, qué emoción. Voy a rezarle a Satanás y a quien sea para que esto pase. ¿A Shuma Goraz? Sí. ¿Quién sabe? Pero va a estar... Mira, ojalá están líderes del cielo. Nos haga el milagrito. Y hablando de Marvel... Ah, ¿qué? ¿Hablando de Marvel qué? Ah, no, pero bueno, ya está bien. Sí, es que estaba más adelante en la lista. Pero bueno, ya que estamos hablando de Marvel. Que resulta que ya salió el listado de cuáles van a ser los juegos con los que va a ser el próximo torneo Evo. Que pues ustedes no ubican el Evo. Es pues el torneo de juegos de pelea más importante del mundo. Se hace igual en Estados Unidos. Entonces pues van participantes de todo el planeta a echarse ahí sus retas. Que de Smash Brothers, que de Street Fighter, los juegos clásicos. Y en el último line-up de cuáles van a ser los torneos oficiales. Pues evidentemente estuvieron los que todo el mundo esperaba. Y en el noveno lugar, o sea, el que era como el último gran torneo que vamos a tener. Muchos apostaban que iba a estar ahí Mortal Kombat 11. Porque incluso ya estuvo el año pasado. Y toma la barbón que no va a estar Mortal Kombat 11. Sino que le dieron el lugar a Marvel contra Capcom 2. Y para muchos pues sí fue como la sorpresa. Porque pues Marvel contra Capcom 2, aparte de que justamente en marzo va a cumplir 20 años que salió. Aunque bueno, pues también cuanta gente no sigue jugando Smash Brothers Melee. Que también tiene años que salió. Pues Marvel contra Capcom 2 fue un juego que estuvo 10 años como torneo oficial ahí en Evo. Y pues entonces están aprovechando que es el aniversario, que es un juego estúpidamente popular. Y que pues también va a ser como el torneo principal del Evo. Porque van a traer como a los excampeones de los otros años. Va a ser así como el... Como el All Stars. Como el All Stars, como los juegos del hambre cuando contaron a los que sobrevivieron. O sea, sí va a ser una onda así legendaria. De se juntan todas las leyendas del Marvel contra Capcom 2. Y también por ahí se rumora que a lo mejor van a aprovechar justamente esta plataforma. Porque si no la aprovecharan sería estúpido para anunciar un nuevo Marvel contra Capcom 2. Ah, órale. Y pues esa es la noticia de Marvel contra Capcom 2. Ajá. Y pues vámonos a los chismes de Farándula. Un chisme que estuvo muy fuerte esta semana fue que se filtraron audios en los que se comprueba que Amber Heard. Es la exesposa de Johnny Depp. Pues que sí le pegaba a Johnny. Porque pues ves que ya tienen como años en este pleito. Sí, de que sí ya le pegaba a él. De que la pegaba. Ajá. Que sí ya le pegaba a él. Creo que... Yo creo que los dos se pegaban. Yo también. Sí, yo no estoy de parte de ninguno porque pues justo siento eso. Que era una relación violenta de ambas partes. Y pues que los dos ahí tienen cierta culpa. Chichichi. De abuso hacia el otro. Entonces pues está gacho. Obviamente ya la gente está cancelando a Amber Heard. Ya desde hace tiempo querían que la sacaran de Aquaman 2. Pero pues ahorita sí ya. Está como más... Ahorita ya tienen así la evidencia y razones para pedir que la saquen de DC. Y también ya a todos salieron a defender a Johnny Depp. Todo está perdonado Johnny. No, no está perdonado. Porque además, o sea, aparte de que sí tiene como un historial violento y de alcohol y demás. No sé, también han salido como muchos hombres a decir de... Oh, ya ven, a los hombres también nos pego, ¿no? Y si a los hombres también sufrimos violencia. Y entonces a justificarse y a tener argumentos en contra de... Pues no del feminismo, sino como de esto de alto a la violencia contra... Esto de detener la violencia contra la mujer. Y de decir, es que no es violencia de género, es... Violencia. ¿No? Y así de, güey, no. O sea, porque a Johnny Depp un caso entre... Y mira, y lo que decimos, yo creo que a Johnny Depp lo se dejaba, también le daba sus cátedras. Sí, no, y aparte pues si era como que... Junkie y alcohólico, ¿tú crees que... Iba a decir, ay, yo, ay, no me pegue. ¿Quién sabe? No, obviamente estaba en un estado alterado de conciencia y los dos debieron haber... ¿Qué relación tan fea? La verdad, pobres... Pobres de ambos. Por estar en una relación tan pinche. Así se los buscan unos a otros. Pues, sí, no sé. Pero a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto yo creo que la carrera de Amber Heard sí y ya. Muchos estaban diciendo que como se da un aire, yo no sé de dónde, pero muchos dicen que como se da un aire con Emilia Clarke, que Emilia Clarke podría reemplazarla. Pues no sé si es porque se da un aire o porque la gente quiere volver a ver a Jason Momoa junto a Emilia Clarke. Pero las imágenes que salieron ahí, que hicieron como de la Emilia Asmera, sí me gusta, se ve bien, pero es muy chiquitita. Mucha parrita. Deja tú eso. A mí tú se veas así como, ay, qué buena actriz. Digo, no he visto... Sí, no, no es muy buena actriz. Pero Amber Heard, bueno, no sé. Tampoco he visto más de Amber Heard. Que tú también digas, puta, qué actúa. Grandes actuaciones de Amber Heard. Sí, mira, para salir una película de superhéroes no necesitas... Ajá. Sí. Pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Ahí déjenos sus comentarios. Adiós. Sí. Y no justifiquen la violencia contra la mujer porque a los hombres también nos golpean. No, no sean ridículos. Sí, a mí tú me pegas. Tú me pegas. Ay, yo no te pego. No, está bien, no me pegas. No le estoy pegando. No, no me está pegando. Ya, ya, porque si no van a decir que nos estamos volando. Ah, más cosas de mames y mames medios gachos. Esta semana también no fue la mejor semana para Boku no Hiro. No, más polémica. Porque este... Ay, como es... A ver, deja, tengo aquí bien la información porque de repente son nombres en japonés y usted, disculpe, pues no. No me los aprendo muy bien. Que resulta que el autor de Boku no Hiro, que es este Hirokoshi. Eh, pues tuvo la brillante idea de introducir a un nuevo villano, que es un doctor que justamente experimenta con otros personajes. Y que se nombra el nombre de este personaje Shigamaruta. Y tú dijeras, ah, pues ¿qué hay con que se llame Shigamaruta? Esto que tiene de increíble, de fabuloso, de gacho. Pues para nosotros nada, pero ciertamente para los chinos mucho. De hecho, porque Maruta también fue el apellido de un doctor que justamente en la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo esta pequeña, digamos, sutil afición de experimentar con los chinos en los campos de concentración. Entonces, pues evidentemente para los chinos, pues es un equivalente, digamos, a Hitler. Entonces, pues evidentemente los chinos están muy afligidos porque andan reviviendo esta parte de la historia. Y justamente los japoneses. Entonces, pues en China, pues ya empezaron igual con la quema de cosas de Boku no Hero y que ya nadie compre y a censurar y cancelenlo y todo. Híjole. Pues mira, la verdad, tienen muy buena razón para censurar todo y si ya no quieren volver a ver nada de Boku no Hero en China, es totalmente comprensible. Y pues ya se disculpó el autor. Sí, o sea, ya dijo que el nombre no fue a propósito, que fue la combinación de palabras que se le ocurrió, ajá. Ajá, pero si es de ahí, por favor, sabemos lo que estás haciendo. Más porque, pues dices que el personaje villano, pues justamente es un doctor que también hace experimentos. Experimenta, ajá. Entonces así de, güey, güey. Ajá. No, sí, es como si haces otro villano racista. Ajá. Y le pones... ¿Gister? Sí. Ay, se me ocurrió llamarlo Gister. Sí, le voy a poner... Como ahorita que estamos viendo el que salió en el manga de este, ¿cómo se llama? The Death Note. The Death Note y que sale Donald Trump. Pudimos ver morir a Donald Trump y nos lo quitaron. Está muy cagado. Pero imagínate a Donald Trump con una Death Note. No. No, por favor. Eso sí, sí, sí estuvo aterrador, pero... Pero mira, supieron cómo evitarlo los... ¿Cómo se llama el personaje? Los Shidigamis. Ajá. No, pero está cagado. Pero sí me hubiera visto ver morir a Trump, aunque sea en un manga. Sería como... Habría estado cagado porque le habría dedicado seguro un twist a eso. Ya me enteré que los japoneses me mataron en un manga, así que... Impuestos, tarifas a los japoneses. Sí, de repente un misil en Japón. ¿Qué pedo? No, hubiera empezado una guerra solo por... ¿Por Death Note? Por un manga. ¿Qué sabe? Está muy demente ese señor. Está demente Donald Trump, pero no está tan gueta. O sea, no está demente... No, sí está. En guerra. O sea, más bien tiene como este tamaño de que, por ejemplo, ahora que mató al general este... iraní, después salió con que ya ven, detuve la guerra con Irán. Que era como la guerra que tú estabas provocando, pero... No lo sé. Pero bueno, eso pasó esta semana en los mangas. En los mangas. Los mangas. Seguro pasaron mucho más cosas, pero esas fueron las dos. Las dos que nos enteramos. Pues es que no leemos tantos mangas. No. La semana pasada que les platiqué de Black, ¿ya leíste Black? No, evidentemente no. No, no leí. Leí Black, está muy bueno. Sí, sí se antoja. Más bien recomendaciones de mangas. ¿Tú estabas... Hace poco me dijiste que la estabas leyendo? No. ¿Me dijiste que estabas sabroso? Ah, pues yo estoy leyendo Kimetsu no Yaiba. Y pues obviamente ya busqué el de V-Stars, pero nada más es uso. Porque yo estoy leyendo Goblin. Ah, y dije Promise Neverland. Ah, Promise Neverland. Ajá. ¿Y cómo va Promise? No sé, ya no lo he leído, pero sí está. Porque ahorita yo sí voy al día con Goblin Slayer, que ya no está tan interesante. Le ha bajado mucho el interés de Goblin Slayer. ¿Y va a haber segunda temporada? Pues va a haber ya va a salir la película. Ah, ok. Y ya hasta salió que la van a traer a México. No me acuerdo cuál de los festivales la va a traer a México. Entonces yo quiero pensar que la película va a estar padre, porque pues va a ser un oba, digamos. Pero el manga ahorita está muy lento. Se han enfocado demasiado en Las Morras. O sea, el manga se convirtió en un manga medio harem. O sea, de todas, todas quieren con el Goblin Slayer. Entonces son páginas y más páginas de Las Morras diciendo, ay, ya viste qué guapo está. Ay, ya viste qué talentoso es. Y así como de, ay, güey, ¿dónde están los Goblins? Y yo quiero ver Goblins siendo más acarados. Sí, quiero acción. Y pues igual recomendaciones. Si no han leído, lean un muy buen manga. Ya se acabó, ya se acabó hace muchos años. O sea, lo pueden, son como 115 capítulos. Pero sí se los chutan en un día, así como yo, en 8 horas. Akame Gakill. Akame Gakill es muy bueno. Y es mucho mejor el manga que el anime. El anime se quedó muy corto, muy corto. Porque claramente el anime lo terminaron antes de que siquiera tuviera una conclusión del manga. Entonces inventaron ahí cosas que en el manga no aparecen. A la Game of Thrones. A la Game of Thrones, sí, no. Y el manga, qué lujo, qué lujo el manga de Akame Gakill. Y sí lo está publicado, no me acuerdo si Panini o quién. Pero sí, ustedes lean ese manga, sí, hulala, ¿eh? Y también Shonen del Bueno, Shonen del Chido. Nada más quieres que la gente se envicie. Pues sí, pues somos frikis. Los frikis buscamos envicio. Eso es lo padre de ser friki. Es un vicio bonito. Pero caro. Pues caro, igual si quieres estar comprando cómics y mangas y eso. Y videojuegos y todo. Sí, tiene razón, es caro. Y luego que vea la combe. Que vea la combe. Ah, que viene Drago. Que viene Drago a la mole. Sí, se anunció apenas ayer, ¿no? Ajá. Ayer salió la noticia de todo el Flunkre. Ajá. Drago, viene la mole. Ese sí, para que vea, sí me interesa. Eso sí me interesa, caray. Sí, no, pues sí, en Saquen, Saquen invitados va a estar. Va a ser un... No, no, imagino la logística. ¿De mole? De mole, para lidiar con tantísimo invitado. Pero... ¿Ves? ¿Ves? Se van a quedar pobres. A ver qué pasa. ¿Qué más? Ah, ya hablamos del final de Buya Horseman. Que sí la tenía ya muchas cosas, pero... ¿Sí? Ay, no lo he visto. Pero tu teoría era cierta. La uve, la tiene... Oh, my God. Yo calculo que la tiene como un 70%. Ajá. Bien, ya. Y no más. Vamos a los comentarios. Ok, tenemos uno de Gerardo Oceral que dice alterando el algoritmo. Ay, no sé. Ah, que estamos alterando el algoritmo de YouTube. Ah. Eh. Tenemos comentario de Sama que dice, Jagger, no te metas con la drama dragón Miranda Presley. Claro que me meto con ella. Creo que sí, Miranda Presley es una... Ashole. Es una cretina, la odio, la detesto. Sí, mira, me voy. El otro día también ya discutí con él de... Es una douchbag. De por qué la gente la glorifica. Ya sé. Y también decía arriba que bienvenido al WWE Side of the Force, Jagger. Sí, ya le estoy contando. Aparte chismes, eh. Chismes de los 2000s. Es que está interesante la W. Pero no sé. Mira, tiene sus temporadas buenas. Hay otras que no pasan nada. Como todo en esta vida. Y luego, menos si es Fuyoshi y Luca lo respalda. O sea, yo no soy Fuyoshi. Si te juntas con Luca, eso dice mucho de ti. Pero no vemos Fuyoshadas. Vemos más luchas y hablamos más de luchas. ¿Y no se ven cosas Fuyoshis de luchas? A veces, sí. Ah, pues ahí está. O sea, ¿tú crees? ¿Tú crees que no se intensificó el ship cuando Randy Orton y Edge estuvieron juntos en el ring y se miraron? Yo solo vi el nacimiento de una bonita amistad. Bueno, no. El regreso de una bonita amistad que acabó en traición. Que acabó en traición. Y en que casi nos matan a Edge. Luego, vuelve al cosplay, mena. No, no quiero. Y por último. Jesús Fernando Escobar, que nuevamente pone buen video. Gracias, Jesús. Creo que él siempre pone video. Yo creo que todos los videos les pone buen video. Muchas gracias. Quiero decir que al menos se está viendo los videos. Vean los videos. Estamos teniendo ahorita muy bonitas colaboraciones. Esta semana salió el video de Morimi. Hablando de Kakegurui. Que es muy bonito. Y también el video del Koki. Qué bonitos los videos del Koki. Sí, todo un personaje el Koki. Y en la próxima semana ya también vamos a tener ahí. Vlog. Que de Cocoa vamos a tener ahí. Vlog de Maya. ¿Qué más ya tenemos ahí? Vlog de The Snor. Ese va a estar bueno. A ese Gerardo. Más que de The Snor. Pero va a estar padre. Va a ser de unboxings. Y pues mira, tienen muchos monos. Así que. Y también va a salir ya. Por fin no recibe el video de las predicciones para Zumi. ¿Tú o quién predices que va a ganar Zumi? ¿Quiénes te gustan de lo que has visto? No me acuerdo. Pero va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Pero pues mira, obviamente mis gallos van a ser los Kazan. Porque soy muy fan. Y siempre me gusta mucho lo que hacen. Entonces. Los Kazan. I'm rooting for you. Así que si Ilse o Cosmos escuchan esto. Ya tienen aquí otro endorsement. Sí. Sí. Así que gámbate porque quiero irme. No, no voy a ir al ángel la verdad. Pero ya quiero verlos en Japón. Todos queremos. Se lo merecen. Todos se lo merecen. Bueno, no todos. No todos. No sé si todos. Digo, no es por hablar mal de nadie. Porque no es hablar mal de nadie. Sí, pero se ve la dedicación de unos. Bueno, se ve que la dedicación de unos es más. Sí, o sea, pero los Kazan llevan cinco años intentándolo. Llegando a buenos lugares. Sí, quedan siempre en top cinco. Top cinco, sí. Están cañones. Tú, ¿quieres tu favorito? Lo verán en mi video. Ah, está bien. No puedo decir aparte quiénes son. O sea, puedo decir quiénes son mis favoritos. Pero pues igual, si lo digo ahorita ya no ven el video. Está bien. Vamos a esperar tu video, Jagger. Y pues con eso terminamos el programa de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify. Y recuerden comer frutas y verduras. Y hacerse un chequeo médico cada año. Y ya. ¿Qué? No lo sé. De hecho suena bien, ¿eh? ¿Por qué no sale eso más en los comerciales? Y ya. Los queremos y nos escuchamos por acá la próxima semana. Yeah, bye. 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 Bye.